Gente, bienvenidos al primer episodio de Little Nightmares. Es el momento de terror, hermano. Es el momento de terror. El terror prometido de todo el día. Ajusta el control deslizante hasta que el ojo sea casi invisible. ¿Cuál ojo, men? Little Nightmares acedia a los datos periódicamente. No apagues si ves esta señal del ojito. Si vemos el ojito illuminati, bro, no apagamos por nada, men. Porque eso es la señal de que nos están viendo y nos van a inyectar la vacuna 5G, men. Partida nueva. Seleccionar capítulo. No, vamos desde cero. Reiniciar desde el punto de control. No tengo ningún punto de control, hermano. Es speed ram del juego. No, no acabo de hacer speed ram si ni siquiera he jugado este juego. ¿Cuál es el nombre de la chica? ¿Alguien sabe? O es un tipo secreto y se aperigua después del juego, al ojo. ¿No lo tengo que saber? Gracias por el dato, muchachos. Se llama Six. Ah, pensé que me estaban contando. Se llama Six, ¿en serio? Le vamos a decir seis. Doku le queda mejor, ¿no? En japonés. Voy a ir para atrás. ¡Ay, cuncha, que madre, hermano! Hijo de puta, ¿eh? Ah, mira, ni una pared. Sí, es cierto. Había como un tope y una cosa rara o algo así, ¿no? Oye, ¿por qué no me veo los ojos, bro? Mira, mano, hay duendes. Ok, estamos en un mundo mágico. Un increíble mundo de Gumball. Estamos listos. Mira cómo corre la niña. Pero no veo nada, hermano. No te pases de abusivo. ¿Yo qué hago con este juego, hermano, si no puedo ver nada? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No llego a empujarlo. Es muy pesado. No, no, no. No se puede empujar esta cosa, ok. Ok, ya comenzamos con los puzzles. Desde un comienzo nomás. Me gusta eso. No puedo llegar. Así puedo hacer parkour. Increíble. Increíble. Niña hace parkour. F para usar el mechero. Recién me dices que hay mechero, desgraciado. Había mechero. Uy, se ve increíble, ¿eh? Supongo que con el mechero puedo prender esto. Dale, prende la hierba. Eso, eso. Niña fumona. Niña fumona. La drogadicta. Ojo. Uy, se le ve la cara. Mira, tiene corte de doras exploradora. Está muy delgada, niña. Que le den de comer, bro. Pobrecita la muchacha. Bueno, nos vamos. Hasta que llueve. Dale, corre. Ok. ¿A dónde nos depara? Estaremos escapando. ¿Dónde es que nos dirigimos? Muy buenas preguntas que nos estamos haciendo el día de hoy. La niña puede hacer parkour. Buen dato. Nadie me lo preguntó, pero es un dato increíble. ¿Qué es esa cadena, hermano? Eso es cadena de barco. Esa cadena es gigante. Mira, y acá hay como un lugar donde se puede esconder, creo. Como que no funciona, ¿no? O sea, este lugar no sirve para nada. Ni idea, hermano. Mira, hay un muñequito ahí al fondo. Hola, muñequito. Un coleccionable. Hay un ojo. ¿Se puede agarrar? Oh. Oh. Nos llevamos el ojito, ¿eh? Me parece tiernito cómo se mueve el juego. Te voy a llamar Fernandito. Él es mi amigo Fernandito. Fernandito y yo nos vamos. Mira, colillas de cigarros. Hubo un fumón por acá. ¿Qué es eso de la puerta? Ok, Fernandito, quédate acá. No me digas que voy a tener que dejar a Fernandito aquí, bro. Mira, hay una silla arriba colgando. ¿No lo puedo llevar a Fernandito? No lo puedo llevar, hermano. La cámara. Que está muriendo la cámara, chico. Que estamos aquí, activos. Está el speedrun del juego, ¿eh? Yo me voy a acabar el juego acá. Ya se los aseguro a mis panas. Ya, bueno, tenemos que dejar a Fernandito aquí, bros. Es una pena. Pero como dirían las feministas, también es un pene. ¿Cómo llego ahí? Tengo que llegar a... Tengo que poner clips. Clicks, digo. Ok. ¿Hay alguna forma de correr? Ah, sí puedo correr. ¡No, hermano! ¡Se mató! Chico, se mató. ¡No, hermano! Se quedó colgando. ¡No, qué sad! A conseguir otro papá. Espérate, ¿yo cómo llego ahí? ¿Tendré que agarrar algo? Ah, ya sé. La silla, la silla, la silla. Tienes razón, tienes razón, la silla. Agarramos la silla. Y la aviamos para el otro lado. Movimos la silla y tranqui. Vamos para el otro lado. Y empujamos desde aquí. Desde aquí, niña. Desde aquí. Ahí estamos. Eso, Six. Con toda la fuerza del mundo. Eso, mi pana. Prendemos el mechero. Prendemos el mechero. Corre, corre, corre. Qué cosa más asquerosa acabo de pisar, bro. Eso, corre. Uy, dos manos, bro. Alguien ha comido potente aquí. ¿Qué fue? Por aquí no se puede ver nada. ¿Esta caja? ¿Se puede mover? No, no se puede mover. A ver, mechero, mechero, mechero. Mira, aquí hay un hueco. Seguro que puedo entrar, bro. Sí, 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 sí. Ok. Este juego está siendo muy intuitivo. Me gusta, eh. ¿Cuándo me sale mi chubituber? ¿Mi chubituber? Algún día, tal vez. Curioso con cómo subo acá. Espérate que mi hermano no puedo subir aquí. Ok. Acá hay como una especie de pala, creo. Venimos por aquí. Tranqui. Sube el volumen al juego. Mira, voy a bajar el volumen aquí para poder escucharlo. Ahora ya. Tengo mucho miedo. No, el juego no es de miedo. Es de suspenso. Por lo que me han dicho. Yo confío. No puedo saltar, bro. ¿Qué puedo hacer, gente? ¿Ideas de qué se puede hacer en esta parte? O la averigüe yo solo. Anda a la herradera. Supongo que todavía no. Tendré que traer algo. Mira, ahí están los pies del pana que se suicidó. A ver, el bichito se metió por acá. Mira esta cosa. ¿Y esta cosa para qué es? He hecho que la cosa me siga, ven. No viene el panita, bro. Pero lo puedo cargar. ¿Lo puedo llevar por aquí? No, no, no. Me imita todo lo que hago. Intenta trepar. ¿Qué puedo hacer con este perro? Vámonos, six. Sixty-nine. Volvemos a una escrucijada, hermano. Me han encerrado. Estoy encerrado. No puedo salir. Puedo romper la madera. Yo, hermano, nunca he hecho eso en mi vida. Imposible. ¿Qué vaina? Me morí. Ah, no, era parte del gameplay. Ese ruido del viento parece como si fuera alguien gritando, ¿no? ¡Ay, conchito madre! Más fuerte ese sonido. No lo pude poner, weón. Ok, de nuevo. Mismo plan. Tengo que ir corriendo, gente, hasta el final. Agarramos esto. Y nos vamos. Corre, niña. Speedrun, speedrun. Corre, corre, corre. Nos vamos al final. Y no tienes que parar en ningún momento, niña. Esperamos aquí un rato. Ahí, dale, dale, dale. Esperamos. Hacemos el baile de la macarena. Aguantamos ahí un poquito. Corremos. Listo. Así. Corre, 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 corre. Uy, no me jodas, hermano. ¿Qué es esa vaina, men? Corre, pequeña gorgoja. Corre, 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 corre. ¿Qué te escuchó? Corre, ¿qué te escuchó? ¿Qué vaina tan fea era esa, men? Bueno, el primer tipo boss, primer cosa, no nos ha hecho nada. Ok, parece que la niña tiene hambre. Vamos a tener que comernos algo. A lo mejor esa rata puede servirnos, eh. Tipo, nos hacemos un cuicito. Supongo que hago esto. ¡Saltatelé! Tengo que desactivar la luz. Ok, vamos por partes. Primero, tenemos que subir. Lo raro es que marqué un checkpoint arriba, ¿no? ¿Se acuerda? ¿Por qué de repente ya no hay el checkpoint? Tal vez se habrá bugueado. Esta niña se pasa a veces, ¿ah? O sea, ve un acantilado a su lado y dice, no, me voy a matar porque me dan ganas de matarme. Tipo, ya que estoy encerrado en un manicomio. Tienen ganas de comerme unos viejos muermos. A lo mejor, ¿de qué sirve la vida, no? ¿De qué sirve la vida? Me paran comiendo unas sanguijuelas por ahí. Me caigo a un lado y de repente sale una sanguijuela. Y pum, se lanza de un rascacielos esta desgraciada después de jugar como 20 minutos con ella para poder sobrevivir. Solo no me digan que al final se suicida, hermano. Porque ahí sí me corto un huevo con este juego y le doy dislike. Le pongo valoración menos 5. Dale, vamos ahí. Tranqui. La niña es como tú. Intenta escapar de Latinoamérica. Claro, se le van a poner ciertas cosas difíciles. Pero vamos, ¿qué quiere la niña? Salir de Latinoamérica. Más que paciencia tiene la desgraciada. Vamos, sube. ¡Ay, ay, ay! Esos instintos, esos instintos. Alguien que me la cuide. Alguien que me la traiga al cicatra. Cicatra. Se huevón para hablar, lo siento. Dale, 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 dale. Corre, corre, corre. Bien. Yo sabía que lo que había hecho estaba bien. Solamente que el juego está un poquito estructurado. Medio raro. Uy, escucho una voz, ¿eh? Espero que no sea uno de estos tipos medio raros que nos siguen. ¿Cómo nos trepamos ahí? Oh, fino, 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 fino. Ok. Pero muévete, pues. Muévete. No se mueve la cosa, hermano. No se quiere mover la cosa. Niña, no. Niña, sube, sube. Ahí está. Listo. ¿Por aquí bajo? ¿O subo? Bajo, subo. Bajo, subo, gente. Bajo, subo. La considerada. Agárrate la cuerda. Agárrate la cuerda, Sonsa. No, ¿y ahora por qué hay gorgojos, hermano? Cuidado. Esquivando, 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 esquivando. Esquivando. Para el centro, para el centro, para abajo. Para arriba, para arriba, para arriba. Dale, corre. Ya nos fuimos por el peor lugar. No, no te quedes. No te quedes. No te quedes, Sonsa. No. Buena para suicidarte, pero para vivir no sirve para nada, hermano. ¿Hemos pasado la prisión o cómo? Nos hemos pasado la prisión. Eso es increíble, bro. Gorgojo, venga. ¿Qué carajo que te atrapa, hermano? Voy a comerte. Si el gorgojo pudo entrar por aquí, yo no puedo. ¿Por qué, hermano? Ah, acá es el cuarto del loquito, mira. Acá es el cuarto del loquito que nos estaba persiguiendo. Ya entiendo, ya entiendo. El loquito va a regresar para irse a mimir, bro. No se rompió las piernas por suerte. Dale, increíble, chica. Tú eres la niña parkour, ¿no? Increíble jugada. Hoy la llave y la mesa. Ah. Gracias por el dato. Te viene la gorda. No, no, no me digan eso, gente. No, estoy tan cerca del final. No, la ratita está muerta. O colgada. No me digas que te vas a comer. No lo que hace un latinoamericano para sobrevivir. Uy, gente. Uy, gente. Mira, hay más gente encerrada, ¿eh? Puedo hacer un motín. Eso. 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 Izquierda. Derecha. Ok, vamos por aquí. Acá hay un hueco. Te metes. Eso. Ok, por aquí no puedo salir, ¿no? Comprobado que no podemos salir por aquí. Mamá cuevo, a ver qué hago. Me voy trepando. La pregunta es para qué trepo, ¿no? ¿Podré salvar a esta niña? ¿Quieres escapar de Latinoamérica? Tengo un pánico, hermano. No siento que la mano va a salir y me va a tocar, ¿eh? Y no me va a gustar que me toque la mano. ¿No lo puedo ayudar, esta cosa? No, no lo puedo ayudar. ¿Por qué me voy a donde se escondió la mano, wey? Me balanceo y me lanzo como Spiderman. Esperate, esperate. Esto es un checkpoint. Esto es un checkpoint. Eh, miran eso. Hay una cosa para decapitar ahí al lado. No, basura, wey, 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 no. No, corre, Sansa. Era una pesadilla. Todo fue parte de imaginación. Ok, camino por acá. No hago ruido, supuestamente, ¿no? Quiero escapar de este tipo ya. Quiero irme de este lugar. Dale, cangrejo. Corre la desgraciada de tu madre. Vámonos, 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 vámonos. Eso, Tilly. No, pero sabe abrir la puerta. What the fuck, hermano. No me pasaron ese dato, hermano. Eso se lo saltaron en el tutorial. No. Corre, 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 vamos. Mira, ahí está la ratita colgada, men. Acá es donde vivo. Concha de madre, no. Uy, 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 uy. Corre, Wazowski. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Me escondo, me escondo, me escondo, me escondo, me escondo. ¿Qué estoy haciendo? A ver. ¿Puedo mover esta cosa? El mono. Ya, pero ¿qué hago con el mono? Aquí está el mono. No, mono, concha. No, no me la cuentes, el mono. Me ha delatado, me ha delatado. Voy a agarrar al mono. Siento que me va a servir. Del ley que me sirve este perro, ¿eh? ¿En qué momento lo tendré que usar este mono? Supongo que sus manos traspasan la madera, ¿no? A ver, supongamos que yo lanzo el mono por allá, mira. El monito está por ahí. El pana no escucha. Ah, no, lo escucha. Hay una escalera de madera para subir. Por aquí no es, estoy seguro de eso. Baja, 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 baja. Ni fregando vaya ahorita. A ver, si lanzo el mono para acá. ¿No la trae? Salta, Sonsa, salta. ¡Ay! Mono traicionero, ¿eh? Dale, corre. Corre, samaritano. Vamos, no te puede ver como la hueva, hermano. Corre, corre nomás. Correle nomás. Cómelo nomás. Igual no sabe ver. No le aprendió, no le aprendió. No le aprendió. Mi titi. Mi titi.